Joaquina Rosario, docente de la Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco, se refirió a la jornada preventiva contra virus como el Zika y el chikungunya. Con los estudiantes de medicina, está haciendo una labor de prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. ¿Cuáles son estas? El dengue, el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla. Los estudiantes de medicina, conjuntamente también con la Dirección Provincial de Salud, estamos caminando casa a casa los barrios de San Francisco de Macorí, mostrándole y enseñándole a las personas la importancia de no guardarle criaderos al mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, el zika y el chikungunya. Agrega esta campaña de prevención, continuará en diversos sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, para alertar a la población sobre la realidad actual de dichas enfermedades. Esta es una labor que la estamos haciendo de manera continua, semana tras semana. Ya tenemos dos semanas consecutivas y vamos a continuar durante todo el mes de marzo, haciendo la labor de prevención, porque tenemos que trabajar ahora eliminando los criaderos del mosquito, para que podamos evitar que tengamos una epidemia por estas enfermedades. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.